Bienvenidos a este canal Otro Punto de Vista, donde doy mi opinión en cuanto a política, religión, doctrinas, corrientes ideológicas y otros temas, desde una perspectiva bíblica. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema? Desde ya, te invito a que dejes tu opinión en los comentarios. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal Otro Punto de Vista. Como mencionaba en el video anterior, en esta ocasión vamos a ver algunas de las políticas de Joe Biden, o algo de lo que él está apoyando en esta campaña para su elección presidencial. Y para esto vamos a verlo aquí en esta página que se llama The Gospel Coalition. Esta es la página donde vamos a agarrar parte de la información. Dice lo que... esta página pues está en inglés. Aquí como ven pues lo traduje, está traducido al español, pero está originalmente en inglés. Dice lo que debes saber sobre la plataforma del Partido Demócrata 2020. Dice durante la Convención Nacional Demócrata de esta semana, los delegados votan para adoptar la plataforma de su partido. Por ejemplo, uno de los documentos que escribe la declaración de principios y políticas que el partido ha decidido que apoyará. ¿Por qué deberían los cristianos preocuparse por un documento que pocos no políticos leerán debido a la influencia de que los principales plataformas del partido tienen en las políticas públicas? Si bien la plataforma no es vinculante para el candidato presidencial ni para ningún otro político, los científicos políticos han descubierto que en los últimos 30 años los legisladores del Congreso tienden a votar en línea con la plataforma de su partido. El 89% de las veces para los republicanos y el 79% del tiempo para los demócratas. Por esta razón debemos ser conscientes de lo que se propone en estos documentos como pueden afectar el bienestar de nuestra nación. Aquí da un pasaje bíblico y lo vamos a ver que dice en este pasaje. En Jeremías 29.7 dice Y buscad el bienestar de la ciudad donde os he desterrado y rogad al Señor por ella porque en su bienestar tendréis paz. En otra traducción dice Trabajen en favor de la ciudad a donde los desterré y pídanme a mí por ella porque el bienestar de ella depende del bienestar de ustedes. Esto es importante, por eso nos debe de interesar. Muchos hablan acerca de la política y la religión. ¿Por qué nos interesa? Y no solamente en la religión sino que como indocumentados. O sea, ¿qué nos afecta o nos beneficia si gana un demócrata o si gana un republicano? Y pues como dice este pasaje, pues depende de la ciudad, depende del gobierno, depende de quién está al frente. Y obviamente eso nos va a afectar o nos va a beneficiar a todos. Y aquí ya entrando a esta propuesta de los demócratas, dice en cuanto a bioética y problemas de salud. Y vamos a empezar con esto, dice Joe Biden se opone o al menos en este documento demócrata, dice Se opone a todas las leyes federales y estatales que prohíben o restringen el aborto. Es un aborto. Joe Biden está en contra de la vida y él está promoviendo al igual que el expresidente Obama, al igual que Hillary Clinton, están a favor del aborto, del aborto legal. Se opone a todas las leyes que prohíben o restringen el aborto. Apoya la restricción de la financiación de los contribuyentes de Planet Parenthood. El presidente Donald Trump le quitó dinero o financiamiento a esta organización. Y lo que está haciendo ahora, o al menos esta propuesta, es devolverle este financiamiento a esta organización para seguir promoviendo el aborto. Y dice, apoya la derogación de la enmienda Heide que prohíbe que los fondos federales se utilicen para los servicios de aborto. Esta enmienda parece que se aprobó, si no estoy mal, en 1973 o 76 se aprobó. Y según esta enmienda dice que los impuestos o el dinero de los contribuyentes no pueden financiar o no pueden irse al financiamiento de abortos. Pero lo que va a hacer Biden es eso, quitar esa enmienda. Y no solamente quitar esa enmienda, sino que dice que va a aumentar los impuestos. Hice otro video también, tenemos otro video sobre ese tema. Él va a aumentar los impuestos para apoyar a Planet Parenthood y seguir financiando el aborto. Se opone, dice, a las restricciones a los abortos con medicamentos, es decir, no quirúrgicos, que son incompatibles con la evidencia médica y científica más reciente y que no protegen la salud pública. Apoya la educación sexual médicamente a precisas LGBTQ+, inclusiva y apropiada para la edad. Se opone a las extensiones basadas en las conciencias que permitirían a los proveedores médicos, empleadores y abortos negarse a proporcionar anticonceptivos y abortar. Apoya hacer que las pruebas, el tratamiento y cualquier vacuna eventual COVID-19 estén ampliamente disponibles, sean convenientes y gratuitas para todos. Apoya un mayor apoyo financiero a los estados para inscribir a adultos elegibles en Medicare, supongo que es Medicare. Dice hacer que el gobierno federal cubra un porcentaje más alto de la factura y agregar incentivos para que los estados que aún no han expandido Medicare lo hagan. Apoya el gobierno federal pagando el 100% de la pestaña para el seguro cobra que mantienen a las personas en sus planes patrocinados por el empleador sin restricciones durante la pandemia. Apoya la reapertura de los mercados de la ley de cuidado de salud asequible durante la pandemia, incluso fuera de la temporada normal de inscripción abierta. Y la ampliación de los subsidios para la cobertura de salud apoya al gobierno federal que trabaja con fabricantes del sector privado para ampliar drásticamente la capacidad de fabricación nacional de los Estados Unidos, tanto para equipos de protección personal como para medicamentos esenciales. Apoya la prohibición del racionamiento de la atención médica que rechaza o desvíe la hospitalización, el tratamiento o los suministros en función de la discapacidad del paciente. Apoya mejorar la supervisión y ampliar las protecciones para los residentes y el personal de los hogares de ancianos. Apoya la expansión de la telemedicina, apoya un programa nacional de vigilancia de la salud pública para COVID-19 y futuras enfermedades infecciosas. Apoya el aumento de los fondos para la investigación médica y de salud y las subvenciones federales en todas las agencias, incluso en el Instituto Nacional del Cáncer y otros componentes de los Institutos Nacionales de Salud, NIH, los CDC y la Agencia para la Investigación y Calidad del Cuidado de la Salud y para los Departamentos de Salud Pública, Estatales y Locales. Apoya el suministro de becas de investigación médica y de salud pública para colegios y universidades históricamente negros, HBCU y otras instituciones de servicio de minorías MSI para investigar las disparidades de salud en el contexto de COVID-19. Apoya las protecciones de licencia por enfermedad pagada como parte de la respuesta COVID-19 para todos los trabajadores de la economía, incluidos los contratistas, los trabajadores de trabajo, las trabajadoras domésticas y los trabajadores por cuenta propia. Se opone a la prohibición de por vida de la donación de sangre por parte de hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres. Cuidado de la creación y cuestiones ambientales. Este es otro punto. Cuidado de la creación y cuestiones ambientales. Apoya el uso de la facultad de adquisición del gobierno federal para invertir el trato humano de los animales de granja de conformidad con las normas. de bienestar animal reconocidas comercialmente. Apoya la reincorporación al acuerdo climático de París. Este es un tema también que se está cuestionando mucho, el acuerdo de París, porque parece que el presidente Donald Trump se salió de este acuerdo. Y dice, apoya también la aplicación de una tasa de ajuste de carbono en la frontera a los productos de países que no cumplen con sus compromisos en virtud del acuerdo climático de París. Apoya la restauración de protecciones para tierras y aguas públicas instituibles desde el Monumento Nacional de Orejas de Osos hasta el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ártico. Apoya la eliminación de la contaminación por carbono de las centrales eléctricas para el 2035. Apoya un objetivo nacional de lograr emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para todos los edificios nuevos para el 2030. Apoya la expansión del despliegue de energía solar y eólica a través de sistemas basados en la comunidad y a escala de servicios públicos, incluso en las zonas rurales. Apoya la autoridad legal de California en virtud de la ley de aire limpio para establecer sus propios estándares de emisiones para automóviles y camiones. Apoya la creación de un fondo de justicia ambiental para hacer investigaciones históricas destinadas a eliminar la contaminación heredada que causa desproporcionadamente enfermedades y muerte prematura en comunidades de color, comunidades de bajos ingresos y comunidades indígenas. Apoya la prohibición de nuevos permisos de petróleo y gas en tierras y aguas públicas. La modificación de regalías para explicar los costos climáticos y el establecimiento de programas específicos para mejorar la reforestación y desarrollar energías renovables en tierras y aguas federales. Apoya la financiación total del fondo de conservación de tierras y agua. La reforma de la justicia penal dice admite la eliminación de barreras que impiden que los encarcelados anteriormente accedan a la asistencia alimentaria. Apoya el aumento de la financiación para los defensores públicos y la corporación de servicios legales para asegurar que aquellos que no puedan pagar representación privada puedan, sin embargo, acceder equivalente equitativamente al sistema de justicia civil y tener su día en los tribunales. Apoya la prohibición del uso de estrangulamiento y retenciones carótidas y permitir la fuerza mortal sólo cuando sea necesario y un último recurso para evitar una amenaza inminente a la vida. Apoya las normas federales para órdenes de no golpe. Apoya la prohibición de los perfiles raciales y religiosos en la aplicación de la ley. Apoya las inversiones para incentivar a los departamentos de política y establecer asociaciones eficaces con los trabajadores sociales y los consejeros de salud mental y consumo de sustancias para ayudar a responder a los desafíos de salud pública. Apoya el uso más amplio de cámaras corporales. Apoya el uso de armas de guerra. Apoya el uso de armas de guerra que no tienen cabida en nuestras comunidades. Apoya limitar la venta y transferencia de armas militares excedentes a los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley. Apoya la reducción del estándar de intención para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a nivel federal por violaciones de derechos civiles. Apoya frenar la doctrina de la inmunidad calificada. Apoya el establecimiento de un registro nacional de oficiales que han abusado de su poder. Apoya medidas para aumentar la diversidad entre las filas de los departamentos de policía. Apoya el aumento de la financiación para la salud y bienestar de los oficiales en los departamentos de policía de todo el país, incluidos los equipos de seguridad personal y los servicios de salud mental. Apoya la eliminación del uso de la fianza en efectivo. Se opone a la prisión por no pagar multas o honorarios. Se opone a que se revoquen las licencias de conducir por multas no pagadas o violaciones simples. Apoya la creación de nuevos jueces federales de distrito y circuito de acuerdo con las recomendaciones de la conferencia judicial. Apoya a los jueces de terminar las sentencias apropiadas. Apoya la derogación de los mínimos federales obligatorios, incentivando a los estados a hacer lo mismo y haciendo retroactivos todas las reducciones de las sentencias para que los jueces puedan reconsiderar casos pasados donde sus manos estaban atadas. Apoya poner fin a la disparidad de sentencias federales entre crack y cocaína en polvo. Apoya el uso continuo de los poderes de clemencia del presidente para asegurar la liberación de aquellos que cumplen condenas excesivamente largas. Apoya el establecimiento de una junta de clemencia independiente para garantizar un proceso adecuado y eficaz para el uso de la clemencia, especialmente para abordar el racismo sistemático y otras prohibiciones y otras prioridades. Apoya poner fin al uso de prisiones privadas y centros de detención privados. Apoya la adopción de medidas para eliminar los programas de desvío, la fianza comercial, el monitoreo electrónico, los comisarios de prisiones y los programas de reingreso y tratamiento. Apoya el fin de confinamiento. Apoya el fin de confinamiento solitario para adultos y jóvenes. Apoya la prohibición del uso de restricciones a los reclusos federales embrazadas. Dice, apoya a programas que proporcionan oportunidades educativas, incluyendo la búsqueda de títulos universitarios para aquellos en el sistema de justicia penal, tanto en prisión como en el momento de su liberación. Apoya la eliminación automática de ciertos antecedentes penales para aquellos que han sido absueltos, condenados injustamente o indultados por ejecutivo. Apoya el acceso ampliado a la salud mental y el tratamiento de consumo de sustancias para aquellos en libertad condicional. Apoya poner fin a la práctica de reencarcelar a las personas por violaciones técnicas de libertad condicional o libertad condicional. Apoya los esfuerzos federales y estatales para prohibir la caja, es decir, quitar la casilla de verificación que pregunta si los solicitantes tienen antecedentes penales de contratar solicitudes. Apoya el restablecimiento de los derechos de voto para los encarcelados anteriormente. Apoya la abolición de la pena de muerte. En otro punto, discriminación y cuestiones raciales. Dice, apoya poner fin a la discriminación por motivos de raza, etnia, origen nacional, idioma, religión, género, edad, orientación sexual, identidad de género o discapacidad. Apoya la reedición de la orientación federal del Departamento de Educación y del Departamento de Justicia para prevenir el trato disciplinario, disfar de los niños de color y los niños con discapacidades en las escuelas y los entornos educativos. Apoya la eliminación de la bandera de batalla confederada y estatuas de líderes confederados de propiedades públicas. Este también parece que es un tema que se está, que está sonando mucho en cuanto a las protestas. Me parece que están tocando también este tema acerca de la bandera confederada. Apoya hacer de UNED Team, 19 de junio, un día festivo federal. Apoya el establecimiento de una comisión nacional para examinar los efectos económicos duraderos de la esclavitud, la segregación de Jim Crow y las políticas federales racialmente discriminatorias sobre ingresos, riqueza, educación, salud y resultados laborales. Apoya perseguir la verdad y promover la curación racial y estudiar las reparaciones. Apoya a los gobiernos locales para combatir la gentrificación. Apoya el lanzamiento de un esfuerzo de todo el gobierno para eliminar las disparidades de salud, incluso logrando la cobertura sanitaria universal a través de una opción pública asequible y de alta calidad. Ampliar los fondos para centros de salud comunitarios, centros de salud rurales y clínicas móviles de salud y la lucha contra el racismo ambiental que debe a las comunidades de color desproporcionadamente afectadas por la contaminación del aire, la contaminación del agua y los productos químicos tóxicos. Apoya que todas las agencias federales produzcan materiales en idiomas comúnmente hablados en los Estados Unidos, incluyendo idiomas hablados por comunidades asiáticas, estadounidenses y isleños del Pacífico, y que los materiales de votación también son fácilmente accesibles para los ciudadanos con dominio limitado del inglés. Apoya la ratificación de la enmienda de igualdad de derechos, apoya la aprobación de la ley de equidad de pago, drogas y abuso de droga. Este también es un tema importante. Y se apoya poner fin a la guerra contra las drogas. Se opone a la prisión únicamente por consumo de drogas. Apoya la despenalización del consumo de marihuana y la reprograma a través de la acción ejecutiva a nivel federal. Apoya a los Estados a decidir sobre la despenalización de la marihuana. Apoya a los Estados a tomar sus propias decisiones sobre el uso recreativo de la marihuana. Aquí en Oregon la marihuana es legal y el uso recreativo pues también. Y eso es un, algunos lo ven como mucho, como un problema. Y tal vez hable un poco más sobre eso también en otra ocasión. Dice, se opone a los procesos federales de conducta relacionada con las drogas que es legal a nivel estatal. Apoya la eliminación automática de todas las condenas criminales anteriores por uso de marihuana. Apoya un mayor uso de los tribunales de drogas. Intervenciones de reducción de daños y programas de desviación de tratamiento para aquellos que luchan con trastornos por consumo de sustancias. Educación. Este es otro punto. Dice, apoya el preescolar universal para todos los niños de 3 a 4 años y la expansión de Head Start y Early Head Start. Apoya la institución K-12 en cívica y alfabetización climática. Apoya la financiación triplicada del título 1. Apoya la prohibición de que las empresas charter privadas con fines de lucro reciban fondos federales. Apoya las medidas para aumentar la rendición de cuentas de las escuelas charter, incluso exigiendo que todas las escuelas charter cumplan con los mismos estándares de transparencia que las escuelas públicas tradicionales, incluso con respecto a las protecciones de derechos civiles, la equidad racial, las prácticas de admisión, los procedimientos disciplinarios y las finanzas escolares. Se opone a los vales escolares privados y permite que las becas financiadas con fondos públicos se utilicen en escuelas privadas. Apoya proteger los derechos de los estudiantes transgénero. Apoya el nombramiento de jueces que harán cumplir la ley de derechos civiles en las escuelas. Apoya los colegios comunitarios y las escuelas de comercio. Sean libres de matrícula para todos los estudiantes, incluidos los beneficiarios de DACA. Apoya el aumento del apoyo federal para servicios como el cuidado de niños en los campus universitarios. Apoya el aumento de la financiación de los servicios envolventes, incluyendo cubrir el costo de los libros de texto y las tarifas para los estudiantes de bajos ingresos. Y establecer programas para abordar la inseguridad alimentaria del campus. Apoya perdonar toda la deuda federal de estudiantes relacionada con la matrícula de pregrado para aquellos que ganan menos de $125,000. Que se graduaron de universidades y colegios públicos de 2 y 4 años. Y también aplicaremos este beneficio a las personas que tienen préstamos federales para estudiantes para la matrícula de HBCUS, privados y MSI. Apoya el aumento de la inversión pública en infraestructura de banda ancha rural, urbana y tribal y subsidios para ofrecer subsidios estadounidenses de bajos ingresos para acceder a internet de alta velocidad. Apoya el aumento de la universidad e invertir en programas de capacitación en alfabetización digital. De modo que los niños y las familias y las personas con discapacidades puedan participar plenamente en la escuela, el trabajo y la vida desde sus hogares. Apoya el aumento del crédito tributario por cuidado de niños y dependientes. Apoya la financiación de las subvenciones a los estados para ayudar a las familias de bajos y medianos ingresos a pagar el cuidado de los niños. En cuanto a vivienda, dice. Apoya un enfoque de la vivienda primero para poner fin a la falta de vivienda. Apoya proporcionar apoyo de vivienda de la sección 8 para cada familia elegible y promulgará protecciones para evitar que los comunitarios discriminen a los receptores de cupones. Apoya el aumento de las inversiones en viviendas públicas. Trata de personas. Apoya el aumento del tope anual de visados para las víctimas de trata de personas. Inmigración. Disapoya la terminación de las prohibiciones de viaje e inmigración de la administración Trump. Y apoya la legislación para asegurar que ningún presidente pueda promulgar prohibiciones discriminatorias nunca más. Apoya las protecciones para los beneficiarios de la acción diferida para los llegados en la infancia. Apoya poner fin al enjuiciamiento de los solicitantes de asilo en la frontera y las políticas que los obliga a aplicar desde terceros países. Este también es un tema interesante porque eso se estuvo tratando también mucho con México. Y me parece que México no entró dentro de esto que es el tercer país seguro. Apoya la rescisión de la prueba de riqueza de inmigrantes de la administración Trump. Apoya la restauración de los programas de reunificación familiar terminados por administración Trump. Apoya la legislación para tratar a los cónyuges e hijos de los titulares de la tarjeta verde como parientes inmediatos. Apoya poner fin a las redadas de aplicación de la ley de inmigración en el lugar de trabajo y en la comunidad. Apoya políticas y programas para facilitar que los inmigrantes calificados y sus familias se conviertan en ciudadanos plenos e iguales. Incluyendo el aumento de la financiación para la inclusión de inmigrantes en los servicios de ciudadanía culturalmente apropiados. Apoyo legal, clases de inglés y educación bilingüe. Desarrollo de la fuerza laboral y educación para adultos. Cuestiones LGBT. Apoya medidas para mejorar la capacitación y la educación de los jueces, oficiales, correccionales, fiscales, defensores públicos y oficiales de policía. Para garantizar, entre comillas, que las personas transgénero y no conformes al género reciban un trato justo y equitativo en el sistema de justicia penal. Apoya la aprobación de la ley de igualdad. Apoya la prohibición de la discriminación contra las personas LGBTQ+. En vivienda, alojamiento público, acceso al crédito, educación, servicios de jurado y programas federales. Apoya la prohibición de las prácticas de terapia de conversión. Apoya permitir a todas las personas transgénero y no binarias la capacidad de obtener documentos oficiales de identificación del gobierno que reflejen con precisión su identidad de género. Cuando esto quiere decir, al menos lo que yo entiendo es de que si alguien, un hombre digamos que se cree, que se siente mujer, pues va a poder tener una identificación de siendo mujer. Al menos es lo que entiendo. Apoya la prohibición de la discriminación por parte de contratistas federales con motivo de orientación sexual e identidad de género. Apoya que las personas LGBT soliciten asilos si son inseguras en sus países de origen. En lo que es esta parte dice, apoyo los esfuerzos legislativos federales y estatales para hacer que el turno de venganza y otras revelaciones no autorizadas de imágenes íntimas sean un delito civil y penal. Pobreza. Apoya el enfoque de financiamiento 10-20-30 que dirige al menos el 10% de los fondos federales de las comunidades donde el 20% o más de la población ha estado viviendo por debajo del umbral de pobreza durante 30 años o más. Apoya la ampliación de la asistencia nutricional y los programas de seguridad alimentaria. Apoya los estados que incentivan a expandir un Medicare e inscribir a personas de bajos ingresos que de otra manera no tienen seguro médico. Apoya el aumento de los fondos para programas como el programa suplementario de asistencia nutricional SNAP, WIC y medidas escolares. Libertad religiosa. Apoya que sea una política de la administración democrática para abogar por la libertad religiosa en todo el mundo. Se opone a amplias exenciones religiosas para permitir que las empresas, los proveedores médicos, las agencias de servicios sociales y otros discriminen. Apoya el aumento de la financiación y el apoyo a las inversiones de inseguridad y la protección en las casas de culto, tortura. Apoya inmediatamente reafirmar la prohibición de la tortura por parte de la administración Obama. Apoya inmediatamente reafirmar la prohibición de las estadísticas. Estos son los puntos que están en este documento. Este artículo está escrito por Joe Carter. Joe Carter es editor de Gospel Coalition, autor. Aquí pueden ver ya parte de su historial. Y como decía, si quieren leerlo, si gustan leerlo Esto lo pueden encontrar, pues aquí en esta En este sitio de Gospel Coalition Y este tiene la fecha del 19 de agosto de 2020 Pero sería bueno si Bueno, hay muchos de los temas, aquí muchos de los puntos Que lógicamente uno no entiende O al menos yo no entiendo, no conozco Sobre muchos de los temas que aquí están escritos Pero pues cada uno lo puede investigar Puede leer, buscar este artículo Y pues analizarlo y ver qué tanto conviene Votar o no votar por Joe Biden En otra ocasión vamos a ver si podemos hacer Lo mismo viendo las propuestas de los republicanos O del presidente o el candidato a la presidencia A la reelección, Donald Trump Espero también deje su comentario Deje sus puntos de vista Y nos vemos pues en el próximo video